El imperdible Clásico Regio, en los cuartos de final de vuelta, la pandilla tendrá que culminar con un triunfo superando a su máximo rival, los felinos, que quieren estar de nuevo en la final peleando el título que se les quitó en el torneo pasado, aquí se quedan o se van, rayados contra Tigres, domingo, a las 11.10 dentro 8 Pacífico, por tu DN, y no te pierdas las semifinales a partir del 15 de mayo. Gracias.